... Tapiz A Se prepara Patricia Lannina Sosa de Argentina Ligaya María Inelis de Canadá Tapiz B Se prepara Lucía de Aminete Mieres Guzmán de Ecuador Stephanie Daría Camacho López de México Tapiz B Se presenta Lucía de Aminete Ligeres Guzmán de Ecuador Stephanie Daría Camacho López de México ¡Gracias!